¿Qué tal chicos? Me encuentro ahora con otra candidata, René Milagro, Dayan Salto. ¿Cómo te encuentras allá? Muy emocionada, realmente ha sido un día bastante maravilloso, con tantas emociones encontradas que al final del día todo se siente una gran bendición. Eso es lo importante. Bueno, en esta noche de talento, en esta noche del vestido de traje típico, ¿cómo lo disfrutaste, cómo lo viviste? Bueno, el traje típico, gracias a Dios, fue un desempeño y un trabajo con el diseñador Carlos Aguilar, en el parte del talento. Bueno, Dios mediante él fue el que me ha dado este talento, que es cantar, así que decidí cantarle a él en esta noche, aunque sea un reto diferente, porque antes lo he cantado en misas, en coros más pequeños, pero cantarlo ante tanta gente, demostrar que soy cristiana, que soy católica, fue la emoción más importante en esta noche. Bueno, coméntame, todas estas semanas, ¿qué has aprendido? ¿Cómo has vivido de este certamen de Reina de Milagro? Dios mío, estas semanas, estas dos últimas semanas han sido a full. Creo que gracias a Dios, cada paso que damos lo hacemos con fe, lo hacemos con la intención de ganar, la intención más que obtener una corona es de servir a nuestro lindo milagro, pero sobre todo tenemos un corazón, todas las 19 candidatas dispuestas a servir a nuestro cantón, a esta tierra que nos vieron a hacer. ¿Qué tal? Si nos mandas un saludo a Tepa Soldato y antes de eso también la invitación, pues obviamente para que te vayan a apoyar y asistan también pues al evento Reina de Milagro. Listo, entonces mis amigos de Tepa Soldato, los esperamos este día, sábado 27 de agosto a las 7 de la noche en el Estadio de Los Chirijos. Los esperamos, no falten que será un show dedicado para todos ustedes, mi lindo milagro. Un beso a todos mis amigos, gracias. Gracias.